Buenas gente, ¿dónde estáis? Yo soy Giorgio y hoy estamos en un nuevo episodio de la serie del FM20 Continuando en Girona aquí en mi propio camino a la gloria Vamos a darle candela y empezamos Nos vamos con Pablo que dice Caps, creo que a los jugadores que les bajan los stats todos juntos es porque el que lleva los entrenamientos individuales Les está haciendo entrenar características específicas a cada jugador Si tienen éxito en dichos entrenamientos, luego volverán a subir de vuelta normalmente Caso Stuani, bueno, ya sabemos que tiene 32 Te fijas en el entreno individual, abajo a la derecha aparecen en un costado si están entrenando cosas Como por ejemplo, recortar hacia adentro, evitar usar pierna mala Todas esas cosas supongo que cuando termine el entrenamiento individual se enfocarán más en el entrenamiento general Saludos Cierto es el tema que comenta Pablo porque nosotros ya sabéis que relegamos el tema este individual No recuerdo mal al segundo o no Tampoco estoy yo tan seguro de eso En responsabilidades de acuerdo al tema del entrenamiento Controlamos el general y el individual Oye, pues no lo creo, Pablo, no sé yo hasta qué punto es eso así De todas maneras, a ver, entiendo que individualmente en el caso de Stuani Pues sí, está el chaval bajando también un poco por la edad que tiene y demás Sí es cierto que está mejorando lo de colocar tiros y llegar en segunda línea Pero creo que no todo es por ello En fin, no creo que eso genere que baje Él básicamente nos dice cuando pues esto pone que está como medio bajando Es que quizá no esté enfocándose en estas facetas de acuerdo Y quizá a lo mejor al no enfocarse en ellas pues tiende a lo mejor a bajar de aquí al futuro Cuando tengamos una flechita roja hacia abajo totalmente Pues eso sí que indicará que ha bajado al menos un punto, ¿no? Entonces pues bueno, creo que igual sí tiene sentido lo que dice Pablo Pero habría que ver hasta qué punto es por esto y no también por el tema de la edad Yo creo que también al tener 32 años pues quizá también esté bajando un poco más En relación a otros jugadores que como veis en pantalla pues bueno Están más alternos, ¿no? Entre bajar y subir y demás, ¿no? También un poco por la juventud que tiene, ¿no? Familia, hoy tenemos partido frente al Racing Partido muy bueno, partido en el que tenemos que aprovechar todas las armas Las herramientas que disponemos para gozar Una victoria a Montevideo, va a ser sexto frente a octavo A ver si suerte y podemos sumar una victoria con nuestro equipo Tenemos a Soriano que ya es duda, pero duda cercana a jugar Estaría de entre 4 a 9 días para disputar el partido Viene justito, no creo que vaya a jugar Pero bueno, yo espero que la semana que viene ya le tengamos a este delantero Que ojalá que lo tengamos a mejor nivel por el tema de las lesiones Y que le respeten ya lo que queda de campaña Por parte de Miquel, pues veis ahí un poquito que bueno, que a este le queda un poquito más Y dudo yo mucho que esté óptimo para el próximo partido Y ellos tienen 3 lesionados Veis ahí por ahí a Álvaro Cejudo, Moisés Delgado y David Carmona En cuanto al informe del Racing, chicos, vemos por ahí un poquito de detalles Tienen un carrileiro extremo, media punta, centrompista Recuperador, un delantero presionante Vamos a ver por aquí en generales, inicio rápido No hablan nada realmente de lo que son muy buenos Quizá el alcance aéreo igual centran, ¿no? Aunque tampoco han demasiado bien centran Igual lo que buscan es a lo mejor un balón parado Que le hagamos faltas Igual habrá que mantenerse de pies Pero por ahora poco más puedo leer de este informe del Racing Habrá que ver un poco el análisis que venga recientemente Y en cuanto al tema táctico, familia, he estado haciendo gestión Y ya sabéis que gracias a este año A que jugamos la serie del Killer Mister en Twitch Pues estoy teniendo mucha más experiencia Y mucho más feedback del videojuego A la hora de decidir tácticas y demás Antaño en FM 18 y 19 Pues únicamente me iba nutriendo de lo que me daba el juego Con la serie esta que estamos llevando a cabo Y era muy poquito Ya que pues solo jugábamos tres partidos por semana O dos partidos por semana Entonces era muy poco para sacar buenas conclusiones Estamos ya en un momento complicado En el que hay que decidir realmente qué hacer A qué jugar y dejarse ya de cambios, ¿no? He estado ideando un cambio táctico en el Killer De hecho ya veis ahí que pues la táctica tiene el nombre de Killer, ¿vale? Porque viene de ahí Aunque aquí le hemos hecho unas cuantas pinceladas Creo que también voy a acabar poniendo en el Killer de a una, ¿no? En próximos episodios Y en concreto Bueno, veis ahí que ya no tenemos dos delanteros y interiores Creo que esto es beneficioso Creo que FM de siempre Yo cuando he jugado con colegas y demás Solían ir mejor las tácticas que no eran simétricas Que a lo mejor tenían pues un poco descuadrada la formación Pero que tenían un jugador que organizaba por un lado Otro que recuperaba por otra zona Otro que a lo mejor era más interior por un lado Y otro más centralor por otra Creo que esto es más bueno Que si a lo mejor forzamos la máquina a jugar todos de una manera Y muy disciplinados, ¿no? El hecho de tener más maniobrabilidad Y pues hacer diferentes maneras de atacar Por las dos bandas Nos permite que pues tengamos más oportunidades de sorprender al rival Entonces lo que he hecho básicamente ha sido dos tácticas idénticas Con el tema de que pues en una de ellas Tenemos el delantero interior por la izquierda Junto a un carriero para que doble Y apoye a dicho delantero que se internara Y por otro lado lateral de apoyo Un extremo de ataque Lo que hará será meterme al balón central, ¿de acuerdo? Sobre todo apoyo más feo Que últimamente está dejando mucho hueco ahí atrás, ¿no? Y luego estaría la otra táctica Que como digo es gemela la anterior En modo espejo, ¿no? El tema este que digo Que el extremo ahora pasa a estar en el lado izquierdo Junto al lateral Y el delantero interior con el carriero Pasaría a estar en el lado derecho Iremos variando E iremos también utilizando diferentes jugadores No siempre a Gallar No siempre a Borja García Según un poco de la táctica Que llevamos una o dos Son muy parejas Ambas equilibradas Con un estilo de juego un poquito más rápido Y intentando llevar el balón hasta el final Saliendo desde atrás con los laterales Que suele ser el pase más cómodo del portero Para no perder balones Una línea de defensiva Y de presión estándar Y luego ya en la tercera táctica Sería una más de contragolpe Que tampoco están de contragolpe Luego lo he modificado Aunque reciba el nombre de contragolpe Que luego se puede readaptar Donde pues lo que sea necesario Pero en principio La he modificado un pelín Y lo único que he hecho es Pues básicamente quitar Lo que inicialmente tenía De reagruparse y de contragolpe Y de distribuir de manera rápida Y de bajar un poco la presión del rival Que de esa manera, como digo Forzamos dicho contragolpe A tenerlo todo más estandarizado Con el pequeño matiz de bajarle Incluso un poquito más El tema de los pases Para que esté más cercano Al estilo de pases Que llevamos en la otra táctica Y que no sea tan, tan, tan De melonazo, ¿no? El ritmo un poquito más alto Porque al final aquí Tenemos poca gente en el ataque Y hay que sorprender Con lo poco que tengamos Y bueno, como digo Una táctica Al igual que las otras dos Serán moldeables Según un poco el rival Que nos vaya viniendo Aquí veis que nos llega Análisis del Racing Donde veis que el último partido Lo ganaron frente al Málaga Atacan sobre todo por las bandas Así que habrá que abrirse Porque todas estas tácticas De inicio Tienen el dibujo De la defensa estrecho Habrá que abrirse por lo tanto Y también me habéis dicho Que cuando busquen Quizá con un delantero El meter balón Muchos balones filtrados Desde la defensa O desde posiciones lejanas Sorprendiendo al balón Como digo al espacio Es bueno quizá La figura del centrodampista defensivo Que a su vez Le pidamos que marque al delantero Para que de esta manera Pues no tenga tanta facilidad Entre líneas Yo creo que esta táctica Sobre todo vendrá Muy bien para dichos equipos ¿No? En este caso Yo creo que jugaremos Un estilo estándar Quizá metiéndolo un poquito Más de presión Para que no tengan Tanta opción de centrar Van con pases medidos Y con centro área de penalti Así que habrá que tener cuidado Con ello Hacen más de lo que reciben Así que ojito Con este Racing De igual manera Somos favoritos para el partido El segundo animado Colaboración táctica De cara al encuentro Nos piden jugar De un estilo un poquito Más ofensivo Y la deprensa Que va a comenzar El Racing Está disfrutando De una racha De tres partidos de liga Sin perder Por lo cual Los candidatos al descenso Ocupan la octava posición De la liga Que han tenido un buen momento De forma pero ¿Crees que podréis conseguir Una buena victoria A Montelivi el sábado? Desde luego El rival también juega Y tendrá sus opciones No va a ser nada fácil ¿Cómo van las cosas Entre tú y el presidente? Es una relación positiva ¿No? Parece que Samu Sainz No solo encaja muy bien En el estilo del equipo Sino que también Ante el Racing ¿Estás de acuerdo? Encaja perfectamente O sea ahí queda En player desvera Su buena relación Con Geli Y revaloratorio De reunión táctica Freya Manejamos Le decimos que queremos Ir con un estilo de 4-2-3 Un abierto Un estilo equilibrado Les mola Así que para adelante Aquí está la semana En revisión del entrenamiento Lorenzo que lo hizo muy bien Le decimos que siga así También está por aquí Samu Sainz Hablamos Elogiamos el entreno Le decimos que continúa Haciéndolo de esa manera Y Juanpe Vamos a elogiarle A ver si se motiva Un poquito más Que últimamente Las labores en el partido Le están saliendo difíciles Por el tema de que Maceo se lo está complicando Y Diamanka por aquí Tiene que currárselo un poquito más Viene de un periodo largo de lesión Pero a currárselo más Que ya va tocando ¿No? Además de él Pues a Gallar Hablamos Advertimos Criticamos el entreno Le decimos Que se ponga las pilas Es Tuani Ya veis que está bajando bastante Voy a hablar con él Le voy a advertir Le voy a criticar sobre el tema De la progresión Lo reconoce Y lo va a intentar Poner a remedio Y riesgo Pues igual Hablamos Advertimos Criticamos el entreno Y que se le ocurre Un poquito más El resto yo creo que ya estaría Incluso a Wall También le podemos Intentar pedir un poquillo más Ahí está Se lo toma bien Pues ya estaría Pero ya el fin de semana Veis ahí el Málaga Tenerife Pruebas de forma física Todos aptos Menos Soriano Y Miquel Pues familia Nos vamos a jugar Ya este partido Jugamos contra el Racing Vamos a ver como nos va Ya veis ahí la táctica Finalmente la que comentábamos Con él los cambios De que vamos a llevar a Ramallo Que vuelve ya de compromisos Con su selección Estaba más feo No terminando de convencer Así que ponemos a Ramallo Que además es más lateral Práctico Y va a encajar mejor Como pues rol natural En esa demarcación Junto a Day Que no es tan De definir No es tan de definir O de llegar hasta Pues última línea Como lo es Gallar Pero que vendrá bien Ya que por ese lado Queremos tener hoy A un extremo Que busque centrar balones Y más dilación Esta es la plantilla Que llevamos La plantilla del rival Con una 4-2-3 Una abierta prudente Con Lucas y Dan de portero Tienen ahí a Abraham Figueras, Alexis Y Buñuel en zona defensiva Turibio, Ortiz Y Lombardo Por el centro del campo Además para Callarga Yoda Y delantero Rodríguez Vamos al vestuario Les decimos que Pues no espero nada Que no sea una victoria Para este partido Confío en ellos Lo mismo en el centro del campo Lo mismo en el ataque Acá vamos a charla Vamos a lo que viene siendo La táctica Y aquí vamos a intentar Poner un estilo Un poquito más estandarizado ¿De acuerdo? Podría intentar pedir A esta gente Que se abra un poquito más A la banda Lo voy a hacer De acuerdo a los laterales Aunque estemos más estándar Pero que se abran Para que de esa manera Pues opten a cubrir mejor A la entrada por las bandas Que es especialmente Por donde entran ¿No? Y de cara al rival Vamos a ver un poquito Lo que marcamos Por aquí Pierna derecha La zona defensiva Pues bueno Este forzar pierna mala Aunque no sean malos Con la pierna mala Pero por si tienen la opción De centrar algún balón Poco más En el centro del campo Solo pierna derecha Izquierda Pues a este Pierna mala Vamos a intentar presionar A la zona del centro Del campo De acuerdo Al igual que también Al señor Marco Lombardo Intentamos a este Hacerle entradas duras Y por parte de las bandas Intentamos marcar de cerca A los delanteros En este caso al delantero Y a lo que viene siendo Las bandas Ponemos entrar De manera más suave De acuerdo al delantero Y a los extremos Marcamos de entrar más duro De acuerdo Para no darle opción A que puedan llegar a centrar Y forzamos la pierna mala De acuerdo Porque supongo Este será diestro Solo pierna izquierda Cuidado eh Que nos la lían un poco Interior inverso Y es chaval Es ambas piernas Y también es interior inverso Cuidado que no me la esperaba Igual me la meten doblada Chavales Pues ojo Espérate Cambiamos Quitaremos lo de duro Pondríamos suave Y entonces lo que haríamos Marcar de cerca Pero con suave Y a la izquierda igual Marcar de cerca Pero con suave Entonces no le pondría Bueno aquí Forzar pierna mala Porque es solo de una pierna Y ya estaría Por parte del banquillo Pues lo mismo Oigo los titulares Y familia Saltamos al terreno de juego Y no hay mucho más que decir Aquí en Montilib Hay que hacerse fuerte Vamos a intentar pelear Y vamos a intentar meter goles Cuanto antes Garneil que la meta a la olla El remate Juanpe al palo El rebote Vamos chavales La pilla Zidane Buena la primera Pero venga chavales Que hay que meter gol De momento vamos mejor Que ellos en tiros La posesión también es nuestra Vamos a poner un estilo Más positivo De acuerdo a partir de ahora Y a pedirle que le echen Más ganas en torno al 25 Ya le pedimos eso Se encienden todos A ver si pues ayuda Que tenga alguna jugada ofensiva Tenemos jugada en contra Callarga Con pierna derecha La meta a la olla El remate Cuidado que pueden llegar Bien Juanpe Que se la quita de medio Y Figueras que la gana Ahí está el 21 Que la pone a la izquierda Para Callarga Llega de nuevo otra vez El creo que extremo Ahí va Callarga La vuelve a colgar Al salto al cara La rechaza Josabed que bien la prolonga Para Borja García Y de nuevo Cuero que maneja El Giron Ahí está el cuero Arriba de Josabed Buscando el desmarque De Samusay Complicado pero espérate Que Muñoz la liga pardísima La pilla el 14 Se mete Samusay Tiene opción de tiro Tiene opción de pase La dejan corta para Estuani Vamos el Uruguayo Quinto gol de la temporada Dale carajo Dale Samusay Ahí está Golito de Girona Metemos el primero Vamos ahí Vale seguimos positivo Vemos como hasta ahora No les voy a decir nada Y nos colocamos Momentáneamente Líderes de la liga Oh my god Seguimos Voy a intentar pedirles Un poquito más En todos los aspectos Se centran Eso es bueno Pero este partido Lo podemos ganar Si subamos con la cabeza Bien amueblada Está Ramallo Titular con selección Y también hoy Con el Girona Ramallo que la cuelga Busca Estuani Si quieras la rechaza Es por de Mario Ahí se la encuentra al 20 Y Estuani se la roba Adai que la gana Adai Ponla en corto Ponla en corto No, no, no Adai Tenías a Samusay Solísimo Tío Por Dios Pásale Dios mío Tenemos la última Chicos Parece que van a dejar Pues esta jugada Antes de que termine La primera parte Raras veces se ven jugadas En el añadido En este FM Normalmente los añadidos Pasan volándonos Como el año pasado Que siempre siempre Al final del Sobre todos los partidos Teníamos alguna jugada Y ojito Mojica Que la filtra bien para Estuani Se mete el 7 Tiene tiro Uy que pena Estuani es buenísimo Vamos ahí Tenemos saques de esquina Ahí vamos al córner Última del partido Vamos a ver que tal Esos saques de esquina Al primero Granel la pone a la olla Lombardo se la quita de en medio Es una práctica también pareja Al estilo de saques de esquina Que tenemos en el Kidderminster Palón siempre al primero Aunque tenemos un jugador Que está ahí intentando Pues timar Al equipo contrario Para ponerse Por si jugamos en corto Que nunca jugaremos en corto Siempre al primero Para buscar el remate En el primer palo O peinarla Al segundo Tenemos al segundo mejor rematador De acuerdo Hay gente que se adelanta Gente que presiona al portero Gente que ataca también El primer palo Yo creo que vamos jugando muy bien Aunque les voy a decir Básicamente Que no se conformen En ningún momento ahí fuera Acá vamos charla Comenzamos el segundo tramo Y venga va carajo Que se puede Tenemos otra Minuto 47 Ahí está Juan P El 15 Para Ramallo De nuevo trae la bola atrás Para Juan P Ahí está el central Que la mantiene Un central bastante cuestionado Hasta ahora En el Girona Usamosait Se juega el físico Y la tarjeta Para recuperar Esa doble ocasión defensiva Que al final Consigue resolver muy bien Un Juan P Que hoy de momento Está jugando bien Tiene menos trabajo Que días atrás Al tener a Ramallo Como lateral práctico Y yo creo que Le va a venir muy bien Como digo Un partido de respiro Para que obtenga Un poquito más De confianza Y vosotros sobre todo También confidís Un poquito más En el que yo de momento La confianza Aún no la he perdido Ni mucho menos Paloma a la derecha Bien a Day Que llega El 11 Que intenta el desmarque Se cuela a Day Hasta el fondo Dispara a Day Y le sale fuera El tiro Buena llegada Lástima Que ese tiro Salió bastante desviado Les pido a los extremos Que intenten disparar menos Pero bueno Veis ahí que ellos Pues se le va un poco La cabeza de vez en cuando Y aunque les ponga Disparar menos Pues buscan El tío a toda costa Samusait Que recibe el pase de Granel Filtrando para Astuani Vaya pase Samusait Se cuela a Astuani Con opción de tiro Vamos ahí Este es buenísimo Tío Este es buenísimo Tolito de Lirona 2 a 0 Let's fucking go Vale vale Les voy a elogiar ahora Vamos a poner un estilo Más equilibrado ahora No hace falta tampoco Regalar tanto balón Vamos a ver Que tal sienta Encendido Con placiente Seguimos igual Tampoco voy a bajar Mucho atrás Vamos a hacer el primer cambio Del partido Vamos a parar A ver que tal está jugando El equipo Tenemos por aquí a Day Que está bastante quemado Yo creo que va a ser a Day El que cambiemos Además no está muy preparado Para el partido Vamos a meter en su caso A Valeri Que juega perfectamente ahí Es un chaval que centra bien Así que yo creo que va a venir Perfectamente para el partido de hoy De momento un solo cambio Damos charla Les digo que confío en él Confirmamos Y seguimos en el partido En la siguiente Oscar Tocando para Gallarga Ahí está el once Que avanza Internándose poco a poco Busca el tiro Tapó Creo que era Juanpe Vamos a ver Ahí está Tapó Juanpe Grande Juanpe Day que juega para Gallarga No Juanpe que vuelve a tapar Y Granel Que le hace la cobertura La rechaza Otra vez cuero que domina el Racing Ahí está los visitantes Buscando recortar distancia Minuto 56 La tiene Yoda Que filtra arriba El güero que lo gana Ramallo Aunque el despeje No es demasiado bueno Gallarga la gana La vuelve a tapar Bien Carballo Bien Ramallo Perdón Y es saque de esquina Favora el del Rat Vamos bien chavales Vamos bien Se va a hacer el cambio Perfecto Voy a decirle que le echen un poquito más Y a pedir un poquito más Le pide un poquito más En general se centran bastante bien Tenemos por aquí a Josabeth Que no está siendo su mejor partido Como tampoco el de Borja Iglesias Vamos a ir a táctica Y vamos a parar Y voy a quitar a Josabeth Y a meter por ahí a A Bumbao Que yo creo que va a jugar bien Como interior mixto Y de momento creo que El último cambio todavía me lo reservo Le digo que confío en él Confirmamos Seguimos jugando Venga va chavales Que tenemos la victoria en el bolsillo Vamos a ir ahora matando un poquito el partido Lo que voy a hacer básicamente es Pues bajar un poquito el ritmo Poco más eh Tampoco me voy a calentar mucho más Bajamos el ritmo Y entra algún gol más que entra Así que voy a dejar esto más Más random De acuerdo Y por lo demás poco más eh Tampoco nos vamos a calentar mucho con el tema Confirmamos Y no quiero ponerme una línea muy defensiva Ni cerrarme ya Porque me puede caer un gol rápido del Racing Y eso tampoco me mola eh Le voy a pedir que le echen un poquito más de ganas Y vamos a dejar preparado ya el último cambio del partido De acuerdo Por cansancio va a ser este Ramay está un poco cansado Pero le voy a dejar todos los 90 minutos Porque además no es ni siquiera convocado más feo en este partido Vamos a ir yo creo que ha hecho un partidazo Borja García no ha sido desde luego su día Este chaval es diestro Me van a meter a agallar este esturdo Y Jairo es solo pierna izquierda Me falta un diestro ahí tío Que entre como delantero interior eh Podría unas malas poner a Valeri Que Valeri no sé hasta qué punto puede jugar por ahí Como delantero interior Vamos a jugar Nos ponemos por ahí a Valeri Y por aquí podría poner a... Claro es que no tengo otro diestro que poner Tenemos ahí un problema macho Bueno pues mira Nos dejamos de líos Voy a quitar a Mojica Que también está algo cansado Metemos ahí a Oliván El cedido por el Cádiz Que hasta ahora tampoco ha tenido mucho minuto Así pues dosificamos un poquito también Los minutos por esa zona defensiva del Girona Seguimos Ramallo para Juanpe Ahí está el central Que hoy como digo me está gustando eh Todos somos Juanpe Joder Pray for Juanpe Joder Ahí está la hora arriba De... No sé quién era sinceramente El 25 El balón que lo gana Nico Ahí está con ella de nuevo El Racing El 7 por dentro para Lombardo Que recibe de la medular La pone a la derecha Balón largo para Yoda El cuero complicado para que llegara Llegó Pero finalmente Mojica Que estuvo a punto de robarla No lo consigue Yoda El que se acaba llevando hasta Pues la línea Prácticamente de peligro De máximo calor ahí Cerquita al balcón del área Buscó el tiro El balón que se fue Pedimos que le echen más ganas Ahí se encienden Vamos a Vales Que lo tenemos ahí eh Último minuto de partido El Racing atacando un poquito más Es normal Nosotros hemos intentado Bajar ahora el ritmo E intentar dormir el partido Y seguimos con el encuentro Granel tocando para Valeri Los de Montilini Que se hacen fuerte Ahí está El recién entrado El 25 Que la hace a la derecha Para Ramallo Está haciendo un partido también Fenomenal El 4 Y hasta ahí en el fondo Meta la olla El remate esto año no llega Alexis la saca Que es jugador con tanta experiencia Alexis Ese gran fichaje El del Racing Y es Nico el que avanza Ahora por la izquierda El 7 Que busca el desborde Juan Pélez Fue a cerrar Sigue Nico A ver que inventa el del Racing Tapa Juan Pero luego sigue el todo Balón centrado Y David que remata Y consigue acortar distancias El Racing Minuto 88 Venga chicos va Venga chicos va eh Cuidado chavales Cuidado Saltamos Y venga que esto no me está gustando 5 minutos de añadido Le voy a pedir un poquito De más tensión atrás Y tenemos jugada Ahí está Abraham Tapa Valeri No consigue robar Balón colgado Bien Alcalá que la saca El cuero que lo gana Oscar Gil Con opción de tiro Con opción de pase El 5 Tapado de cerca La pierde es Mario Ortiz El que recupera A través de la bola para Oscar Ahí está el balón llegando La Abraham Que filtra bien para Nico Nico que la pone en corto Buja a David Y el gol tío no 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 te puedo creer tío No te puedo creer macho No te puedo creer tío Cómo nos han ganado este par Cómo nos han empatado esto tío Cómo nos han empatado esto tío O sea no te puedo creer macho Que ha pasado aquí Si hemos jugado de lujo tío Ay señor La que nos han liado eh Ay señor La que nos han liado Se nos ha ido un partido Que no debería de haberse nos ido tío Y me he quedado con toda la cara De bobo pero auténtico eh Pero de bobo Auténtico tío Me he metido un poquito más de presión Mira que hemos jugado un partidazo macho Es que han regalado partidos al final eh Han regalado ellos el partido al final eh Le voy a pedir ofensiva Y ahí tenemos la última Nada macho Han regalado el partido al final Han regalado el partido al final Les voy a decir que no lo habéis dado todos Sin más eh Josabed puede decir Misa Pero yo no estoy contento macho Era un partido Era una victoria tío Se han regalado la victoria Pero jodidamente al final macho Es que se han desconcentrado Que flipas No puede ser Tío un gol a última hora Rustal Dirona en el 93 pasado tío Increíble eh Va a empezar la rueda de prensa Postpartido acudimos Tu equipo ha encajado un último gol En últimos momentos del partido Que te ha costado el partido Eh Te ha sorprendido la cantidad de tiempo de descuento Que se ha añadido Ah no voy a hablar del tema ¿No? El público Voy a ir a la respuesta tuya Que no voy a hablar del tema de los árbitros Después de haber logrado lo que parecía una ventaja cómoda Seguro que estás decepcionado Por haber logrado finalmente Solo un empate en este partido ¿Verdad? Estoy muy decepcionado El tanto de empate In extremis Eh Ha tenido que dolar bastante ¿Cómo afectará esto al equipo? Aprenderán de la experiencia ¿Crees que el último gol del Racing Y su repercusión en el resultado Refleja fielmente lo que ocurrió en el partido? No creo que sea así ¿No? Sin más Esto a ni brilla A pesar de no haber podido ganar Últimamente le elogié Y no se lo tomó muy bien Así que creo que no le voy a decir nada En este partido Aunque creo que ha jugado Un magnífico encuentro De momento chicos En la tabla Quedan algunos partidos Vamos a avanzar Y a ver como queda la cosa Pero muy rayado Porque era un partido Que podíamos haber ganado cómodamente Pero fijaos Que ya a este nivel No hay partido Que esté fácilmente ganado Ani habla sobre Gameplayer Preferirían hablar de esto En estos momentos ¿No? Dicen por ahí Igual le han preguntado Por el tema del arbitraje Seguimos avanzando Ahí se van a jugar Los partidos de la jornada Que quedan por jugarse Análisis del Racing El mejor fue Estuani Y el peor Juan Carlos El portero que igual Metemos a riesgo Habrá que pensárselo bien Tenemos información De los cedidos Pues ahí está Lozano Que sigue haciendo buenas actuaciones Alcalá rechaza la última oferta Joder con lo de Alcalá Joder con lo de Alcalá Pues tenemos un problemón Con esto Porque esto nos puede joder más Todavía el tema del vestuario Él está rayado por aquí Tenemos el apoyo Que es malo La cohesión Que es media Madre mía Y bajando la cohesión Resumen de consejos Sobre el entrenamiento ¿No? Que por cierto En tema de entrenamiento Pues bueno Véis que estamos con el tema táctico Que ya queda nada Y tras esta semana Que pues será el siguiente episodio Comenzaríamos ya La gestión de lo que viene siendo Trabajo de defensa Sobre todo Más cohesión de equipo Y demás Para mejorar esa cohesión Pero sobre todo Trabajo defensivo Que creo que hace muchísima falta En este equipo Ahí veis que Cherta Ya se recupera Y vuelve a entrenar a tope Y ojito que tenemos a Stuani En el equipo de la semana Y ojito porque Alcalá Vuelve otra vez A tener problemas personales Tío Vamos a ver que mierdas quiere Tío Ya se ha incumplido Algunas promesas conmigo Anteriormente Y me he hartado de ello Y esta ha sido la última Quiero irme a un club Con un manager En el que pueda confiar Si sea el caso Voy a tener que dejarte marchar Hay multitud de jugadores Que querrían estar aquí Lo siento Lo único que puedo hacer Es pedir disculpas por esto Espero que lo aceptes Y podamos volver a empezar Nuestra relación laboral A partir de aquí Va a tener que ser más fuerte Si quieres triunfar en este deporte Así no vas a ningún lado No tengo ninguna intención De dejar que te vayas Creo que deberías pensar En el buen sitio En el que es este para jugar Tenemos un magnífico grupo De jugadores Y un ambiente insuperable No siempre lo mejor Está en otro lado Le voy a decir Tienes razón Este es un gran lugar Para poder jugar Así que me alegro De poder quedarme Pues nada Alcalá se ha rayado Él solo Pero se ve que tenía problemas De niño pequeño Y ya estaría ¿No? Está descontento Por incumplir la promesa Madre mía Alcalá Eres pesado tío Eres un pesado Te prometiste un nuevo contrato Prometí que te haría una oferta No es mi problema Que la rechazaras Le voy a decir Sin más Soy un profesional Así que lo olvidaré Pero no estoy nada contento Con tu forma de tratar este asunto Bueno Está rayado Pero por lo menos Se ha solventado la movida Tío Porque vaya telita con Pedrito Y también con el director deportivo Que no tenía cojones De renovarle No os llega aquí Información del siguiente rival Que será el Tenerife Pero aún no se han jugado Todos los partidos de la jornada Así que seguimos avanzando Y ya pues esto lo veremos De cara al siguiente episodio Veis ahí que Santi Pou Comienza Pues el curso de preparador Ya no vuelve a entrar a esa tope La plantilla descontenta Con el trato de Pedro Alcalá Madre de Dios Juegares descontentos Tío Qué barbaridad Tío Me apoyas tu Ani Tío No cree que Alcalá Se mereciera un contrato Y esta gente dice Que cree que Alcalá Se merece un nuevo contrato A ver Yo lo he intentado Pero si lo ha rechazado ¿Qué hago? ¿Discuto el problema Con la plantilla o qué? Hay algún rumor De descontento a la plantilla Por el modo en el que He tratado a Pedro Alcalá ¿Puede que alguno de vosotros Dar un paso al frente Y explicar el problema Para que podamos superarlo Y seguir adelante? No excepciona que no pienses En que Pedro Alcalá Se merece un nuevo contrato Cuando muchos de nosotros Tenemos claro Que no se lo puede merecer más Es una mierda ahora tío Lo que decirles Porque si les digo abajo No hay ninguna opción realmente En la que les pueda decir Que realmente le he pedido Al director deportivo Que le dé un contrato Pero no ha querido O que él ha rechazado El contrato realmente Que le hemos ofrecido Como bien le hemos respondido Anteriormente De manera directa Hacia él Lo único que podemos decirles Es que le hemos ofrecido Un contrato para final de temporada Pero que no estaba dispuesto A esperar Y debería tener algo de paciencia Pero claro Si hago esto Igual ahora reactivo Una nueva promesa De cara al final de temporada Para volverla Intentar a renovar Y se podría volver a joder En cualquier caso El resto es una mierda Porque básicamente El resto es como Echar para el lado el bulto Y hacer como oídos Sordos del problema Cosa que seguramente A esta gente le raye Y directamente ya La otra opción sería Pues bajar la cabeza Y darle a ellos Más protagonismo Y aceptar entonces El renovarle Porque la plantilla Quiere que le renueve Y eso es que me coma Mucho terreno Así que le voy a decir Que él no ha tenido paciencia Y ya está Y dice por aquí Eso no es lo que nos ha contado Aunque tiene razón Debería esperar Lo siento jefe Y dos de ellos dice Eso es porque se lo merece ahora ¿Qué sentido tiene retrasar esto Cuando estás dispuesto A ofrecerle un nuevo contrato A todas formas? Samusai Radayao Y Diamanka también Diamanka me da igual Samusai me jode un poquito más Pero bueno El resto ha respondido bastante bien Así que pues ahí se va a quedar Sin más Vamos a decirle Que como no voy a poder convencerles a todos Que lo dejemos así Tampoco Porque he convencido a unos cuantos ¿No? Voy a ser duro tío Aunque Samus se vaya a rayar un poco Voy a decir Esto ha ido demasiado lejos Me agrada que alguno entienda la situación Y el resto de vosotros Seguid haciendo eso Para lo que os pagan Sin más ¿No? Y ya estaría Estos responden bien Y estos dos siguen mal Y aquí voy a decir Que no voy a poder convencerlos a todos Y que lo dejemos así Sin más ¿No? Estos dos han bajado brutal Samusai y Diamanka Y estos se han mantenido No veas la liada Con Pedro Alcala Hijo Te habrás quedado a gusto ¿Eh Pedro? Te habrás quedado a gusto ¿Eh cabrón? Madre mía tío Madre mía Ahora supongo que no tendremos Ningún tipo de promesa ¿No? Bueno aquí está fracasado Contento porque le han prometido Que le venderán Lo antes posible A Mike Que bueno que Mike no sé Ni que pintaba en el Girona La verdad Y esto pues ha fracasado Y ha generado lo que ha generado ¿No? Que el ambiente ahora es normal Que la posición está en medio Y el apoyo es malo ¿No? Pero ha mejorado un poquito Respecto a que algunos Ahora piensan bien de mí Ya que si Si no hubiera dicho esa charla Pues Pedro Alcala seguramente Le hubiera comido el tarro A todos menos a Stuani O sea que Ojito Que bueno por lo menos Tanto Granel como Stuani Que son los más influyentes Del equipo Estaban a favor de lo que había dicho Y Borja García también Así que creo que esto es importante Y bueno pues Algunos descontentos Como el caso de Samu Saiz O Diamanca Que sinceramente Diamanca Ni siquiera sé dónde está Aquí en otros cuadros Que tampoco son tan tan influyentes Como lo fuerte de la plantilla Así que bueno Dentro de lo de Cabe Creo que lo hemos solventado Más o menos bien Menudo culebrón chaval Y bueno Pedro Alcalá fronta un futuro incierto En el Girona Tras Urriña con Gameplayer Y nos preguntan por aquí acerca Pues de eso Pues no voy a hablar de contratos Sin más Ya estaría Lungu marca el paso El Girona juvenil La Liga Smartbang Ves ahí el 3-0 del Zaragoza A la Palma Así que Gameplayer se reserva Ante la prensa Creo que ya está todo jugado Ahí lo veis 5 partidos Todos los equipos Que disputan la Liga Estamos octavos chicos Con 8 puntos Mismos puntos que el Alcorcón Que está en playos de ascenso Estamos como veis A 3 puntos de colocarnos Quintos Y a 4 de estar segundos Con ascenso directo No podemos permitir más errores La plantilla está un poco De aquella manera Seguramente espere Dos o tres jornadas Para dar una nueva charla De equipo Y de esa manera Intentar levantar los ánimos Leirles un poquito más A ver si eso responde mejor El hacerlo ahora Que es inviable Con gente que está pasando De lo que yo diga ahora mismo Vestuario de locos Había gente al principio Que decía Esta partida va a ser muy fácil Ahora con el Girona Chavales Me cago en la leche ¿Dónde cojones nos hemos metido? Así te lo digo Equipo Que está totalmente roto Plantilla Que tiene buen nivel Pero que no se lo cree Y de hecho Algunos no es que se lo crean Sino que se lo creen demasiado O no se lo terminan de creer Y luego al final Pues tampoco Acabamos los partidos Como deberíamos Con la veteranía La experiencia Que tiene esta plantilla Sin más Hay que seguir peleando En el siguiente partido Contra el Tenerife Dadle a like Apoyad el contenido Con un comentario Dadle a la campanita Para saber cuando hago vídeo Seguidme en redes sociales Importante para cualquier Creador de contenido De cara Pues seguir creciendo A lo que se dedica Arriba a la derecha Estar a mí también Mi Twitter Y sin más lo dicho Muchas gracias por el apoyo También los tenéis ahí En la descripción Nos vemos en la próxima Chao Chao